Hola niños, aquí les presento este carrito de carrera gris, número 3 Hermoso carrito, miren los weird, miren, lindo, son hermosos, aquí tiene el fondo, que negro Es lindo, miren, miren, miren la forma aerodinámica, ya está, si ustedes pueden fijarse en el bumper aquí ya está preparadito, bien, bien arregladito, tiene los cristales negros, bien lindo este carrito Hermoso, a mi hijo le encanta, ya está bajito, está ya preparado, como ustedes pueden ver Bueno, gracias por ver el video y suscríbanse niños, bye